Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Bien, continuamos con las entrevistas aquí en Radio Canal Identidad Este es RCI Informa, les saluda Rafael Poblete Y estamos ahora con Andrés Mata, Vicepresidente de Gobernanza ¿Cómo estás Andrés? Bien Rafael, buenos días a tus oyentes y a tus televidentes También que se transmite por todas estas redes sociales Claro, Radio Canal Identidad es la red principal Que transmitimos todos los temas de contenidos en esta parte Políticos contigo, porque tú y yo somos una persona que nos fascina la política Y la política peruana, más que todo Que es muy entretenida, como diría yo Bueno, aquí un europeo se escandalizaría de todo lo que ha sucedido en los últimos dos años Con cierre del Congreso, con bancadas mayoritarias aplastantes, obstruccionistas Bancadas que estuvieron con el gobierno y luego se pasaron a la oposición Y ahora con un nuevo Congreso ya se formó la Junta Preparatoria Ahora viene la juramentación de los congresistas ¿Qué te ha parecido estas elecciones que acaban de pasar hace poco, el 26 de enero? Y los resultados, porque nunca, le hemos hablado nosotros hasta por teléfono Pero nunca le hemos hablado así personalmente entrevistándonos Sí, pues efectivamente, ha sido una campaña muy rápida Muy rápida, pero bien interesante en cuanto a analizar algunos resultados Que creo que en el mundo ni siquiera académico se ha debatido En el político cada quien lo ha debatido en sus propios partidos Sobre todo los derrotados y los aplastados, porque ha habido de todo en esta elección Vemos a, por ejemplo, una bancada como Solidaridad Nacional Que terminó con algunas buenas candidaturas, pero terminó pésimamente Algo que creo que ni se imaginaba Y un partido que formó Pepe Luna, que pertenecía a Solidaridad Que creó su partido Podemos, donde su candidato Urresti decía que era el que manejaba el partido Sí, bueno, antes de traer ese punto, otro dato interesante es, por ejemplo El partido que fue de gobierno, se llamó PPK Terminó a Contigo Terminó llamándose Contigo, pero creo que era Contigo ni a la esquina Porque no sacaron, que terminaron último, aplastados totalmente Aplastados, aplatanados Y sus altos candidatos, dirigentes, digamos Terminaron, pero a pesar que estaban casi matinear muy noche en los medios Algunos de ellos, terminaron, pero pésimamente Con lo cual la ciudadanía ha castigado a estos partidos Pero también hay algo interesante con respecto a lo que tú dices Yo creo que el factor Urresti Es un elemento Que le ha dado la posibilidad de pasar la valla a Podemos Yo creo que Podemos no hubiera pasado la valla Si es que no hubiera estado Urresti Podemos discrepar de su forma, su modo de pensar De sus actitudes, pero Si es un actor político, todavía con potencial Ya, ¿y tú qué opinas del partido Que hizo, que tiene José Vega Antonio Que es UPP Donde lo tuvieron como número uno Que no postuló por sus problemas a Antauro Humala Y con un mensaje Fusilar a los corruptos Matar a tal persona Ahora se metió con su hermano Que también lo quiere fusilar Y con ese mensaje O monomensaje, monotemático Entraron también Yo le preguntaría A la A los oyentes A los televidentes Alguien le encargaría Y puede ser hasta políticamente incorrecto decirlo ¿Alguien le encargaría a Antauro Humala Manejar una radio Una bodega Un canal de televisión O sea, ni un grifo creo Ni un puesto de periódico ¿Qué ha hecho en su vida? Aparte de ser una persona Que en el ejército ha obedecido Porque llegó a mayor O sea, mayor llega pues Si has hablado con Tú conocemos gente De las fuerzas armadas A mayor llega cualquiera O sea, ya por antigüedad Por lo que sea llegas Pero no ha llegado a coronel Menos a general Claro, o sea Creo que los peruanos somos Algunos muy desmemoriados No recordamos O no queremos recordar el pasado Y nos llevamos por la mano dura Por esto Porque los resultados de ellos Al interior del país No son nada despreciables Han ganado plazas En el interior del país ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que tú ves? Pienso que sí De hecho hay un mensaje Que la gente quiere orden Quiere fuerza Quiere un gobierno fuerte Quiere un gobierno débil Y hemos tenido gobiernos débiles Con el mismo llanta El cosito Que ya sabemos quién gobernaba Un gobierno débil como PPK Un gobierno muy débil como PPK Y este gobierno también es débil Por más que ha tenido Como aliado táctico Digamos a la población Y podemos haber apoyado Inclusive eso Pero es un aliado táctico Y no tiene bases No tiene bancada Quiso tener bancada A través del partido morado Eso por más que Mis amigos morados Se molesten Pero hay evidencias De gente que sale De un ministerio Va a la campaña Y después regresa al ministerio Entonces de varios operadores Entre comillas políticos Pero creo que también Fue una campaña Muy pobre Creo que No fue el golpe Nada más que recibió El general Mora Y que de carambola Se lo devolvió Porque eso es evidente A Julio Guzmán Y ya Pues no lo demás Ya sabemos Creo que Eso era algo esperado O sea Los partidos Políticos Para derrotar al adversario O algunos operadores políticos Para derrotar al adversario Tienen que complotar Eso en la política Es normal O sea Quienes hacen política Porque entraron por su plata O entraron por eso Lo ven de otra manera De los grandes derrotados Del partido a prisa Bueno También ha sido aplastado Aplastado totalmente Entonces Pero a diferencia Creo que De otros partidos Creo que El viejo partido De ahí de la torre Debería refundarse Ya Este Los alanistas Lo han llevado A donde lo llevaron Los áulicos de él También Han quedado Pésimamente mal A pesar que Se quisieron imponer En las listas Pero Yo creo que Es la oportunidad histórica Y sería bueno Para el Perú Tener un partido Socialdemócrata Este Vigente Así como también Otros partidos De la democracia cristiana No solamente el PPC Que también ha terminado mal Bueno No hablemos mucho Del tema de los cristianos O evangélicos Porque su voto Estuvo A pesar que se vio Que apoyaban A candidatos De soberanidad Su voto Se vio disperso Totalmente O sea Yo creo que Uno ve una marcha Por la vida Con mis hijos No te metas Enorme Enorme Y los resultados Un millón Más de un millón De personas Y los resultados No te dan A donde se fue ese voto A donde se fue ese voto Eso es lo que Yo analizaba Con un amigo También Que me decía Eso está más fragmentado Que Que Fuerza Popular O que el mismo congreso Lo que creo Es que La La unidad Sobre un objetivo O sea La política Se ha vuelto Por objetivos Así como En la gestión pública Se trabajaba hace muchos años La administración por objetivos También la política Se está volviendo un poco así O sea Hay Mini agendas No son agendas globales Que todos Los van a involucrar No Es como la agenda De la comunidad LGTBI Tiene su agenda Claro Y ellos trabajan En eso Sacan su votación Y sacan sus congresistas En base a esa agenda Lo demás De repente No les interesa mucho O tiene menor prioridad Pero Pero Este Si también creo Que por ejemplo Ha habido Con mis hijos No te metas En Avanza País Encabezando la lista Y algunos otros Dentro de la lista Han estado en Solidaridad Nacional También algunos Este Creo que es cierta Creo que parte de esa votación Se ha ido a Podemos Se ha ido a Poder Resti Básicamente Se ha ido también al FEPAP Tantos militantes No tienen el FEPAP El FEPAP Pero ha tenido Ha tenido adhesiones Creo que ha sido Grande sorpresa en Lima Pero las encuestas De Puno Del sur del país Que hemos tenido acceso Ya el FEPAP aparecía Pues con 3% 2% Pero aparecía ya saliendo Del ruro de otros Pero es un voto De protesta Lo del FEPAP Es un voto de fastidio Un voto de joda Como decían algunos De los jóvenes Por votar Porque no quieren votar Por ningún partido tradicional Si la población En general Somos un país joven En principio No somos un país De Los que pasamos 50 años Creo que somos la minoría Somos menos De 40 años para arriba Somos el 48% Del país Por lo tanto Somos un país De jóvenes Si no educamos a los jóvenes No hacemos civismo No hacemos docencia política De estar hoy día Candidato de un partido De acá Dos años Candidato de otro partido Alcalde por acá De un partido Terminas O sea En 10, 15 años 4 o 5 partidos Y hablo de militancia No hablo de simpatías Porque podemos tener simpatías Y ahora De 20 O de candidaturas De 20 y tantos partidos Que postularon Casi 21 21 Era 22 Porque no creo que El partido de Lain No postuló Ni el de Ni el de Ovianta tampoco Hay 20 Ciudadanos Que han comprado Kids Y uno que fue Fue retirado también Claro Pero ahora Hay 20 ciudadanos Peruanos Que han comprado Kids Y hay 40 Y tantos partidos Que No sé si Llegarán al 21 O sea Tan polarizado Va a ser El espectro Del político Democrático En el Perú Que no se hace Casualmente Para analizar Ese tipo De cosas Estamos Como centro de gobernanza Coorganizando Una conferencia magistral Del día de hoy Con La organización Jóvenes del Milenio Y con el instituto Peter Dracker Entonces nos hemos Reunido Porque de eso se trata De articular esfuerzos Y construir algo Muchos eventos Muchos ponentes Muchos debates Político Académico Que hay que tenerlo Yo participo En algunos debates Estudios Que es interesante Hemos estado Y agradezco Tu presencia Y la de Muchos amigos En común Entonces ¿Qué cosa Se va a hablar? Casualmente Sobre las reformas ¿Qué esperamos De este congreso 2020? ¿Esperamos algo De este congreso Tienen el tiempo Como para Hacer algún tipo De reforma ¿O no? Hay varias reformas Pendientes y urgentes Además Si es que es necesaria Por ejemplo Tienen hasta Antes del 10 de abril De hacer las reformas Políticas Para poder cerrar Para poder cerrar Las reformas Que puedan darse En estos días Si no se da ¿Y para ti No entra el 21? ¿Cuál es la reforma Más urgente Que sería? Ahí voy La otra Si es que se trata De ampliar un poco El espectro De participación Ciudadana Política Acortar el plazo De no sea De un año De los cambios Electorales Que puedan regir Si no de Los 6 meses O 9 meses Con lo cual El congreso Ya no tiene Hasta el 10 de abril Máximo Si no tiene Unos meses más Para poder debatir Como lleva amplitud Incluso algunos Están planteando Retroceder Las elecciones primarias Abiertas y ciudadanas Que eso Que eso sería En octubre Si me acuerdo Hasta octubre Hasta octubre Entonces tienes Abril Tienes que tener Casi 25 mil militantes Militantes Casi los 25 mil militantes En abril ¿Cuántos partidos Tienen eso? Pocos No hay 4 O 5 No creo que más Hasta 10 Creo que tienen Cerca Pasan eso Y el resto Está en busca Mis amigos del partido Morado Tienen 8 mil Y hay una decisión Del partido Morado Que ya tiene 7 mil O sea Miren Lo que está sucediendo Sé que de otros partidos También se están Pero por ejemplo Y hay partidos Que están trabajando Muy Solidaridad Nacional Tiene creo que 6 mil Y quién va a querer Firmar una ficha De afilación Bueno Por una cuestión Ética No puedo decir Que partidos Están desesperados Porque hemos conversado Con algunos de ellos En que no Su gente No quiere salir A buscar militantes No quieren Por temas internos Lo que hablábamos Por ejemplo Me olvidé Ese detalle De UPP Y la alianza Que tuvo Con el Frente Patriótico Y digo tuvo Porque creo que ya Hay al parecer Una fracción Que se separa Entonces se cumplió El objetivo De tal congreso Ellos lo dijeron Ellos lo dijeron Ahora Creo que Abona En contra Esa división Abona en contra Del mismo Antaurito Porque Este Que experiencia Tienen Estos Congresistas Que han llegado Que equipos Están llevando O sea No es Solamente Tener Un espacio En un despacho Congresal Sino hay que tener Todo un equipo Que tenga experiencia O que tenga formación Y que tenga propuestas Y que tenga propuestas Porque de repente Van a agarrar Las del año pasado La propuesta de ellos Ya sabes cual es Pues liberar Antauros Es risible Eso no se puede hacer Además ha fallado En temas Pero por ejemplo Sanciones administrativas En el penal No va a salir Claro La ponencia La ponencia Que van a tener El día de hoy Es reforma política ¿Verdad? Es reforma Sobre que esperamos Que necesitamos De este congreso ¿Qué necesitamos De este congreso? Yo lo que creo Es que necesitamos Algunas cosas Las reformas Políticas pendientes De las 12 Que envió El presidente La comisión La presidencia De la república Solo envió 6 La comisión Tuesta La comisión Tuesta Envió 12 La presidencia De la república Envió 6 Y la dejó ahí O sea Ni siquiera Las ha trabajado Para luego Digamos Después plantearlas Y nos hemos olvidado De esas 6 ¿Qué pasó? Habría que preguntarle A los voceros Del gobierno Ahora que nos están Hablando del coronavirus O sea Para un poco Yo creo que también Es parte De un psicosocial Porque nosotros Primero que por distribución Epidemiológica El coronavirus No es de acá Entonces No tienes que mandar A tus ministros Por todo el país Tienes que controlar Las zonas de ingreso Que son aeropuertos Y puertos Principalmente Y fronteras Bueno las fronteras Se nos pasan Los venezolanos Todos los días Pero este Y colombianos también Pero si Donde viene De Europa Y de los O de Estados Unidos Donde ahí hay Y de Asia Donde hay ya Focos amplios De infección Y de contagio Es puertos Y aeropuertos Eso O sea No creo que sea tan difícil Y para eso No requiere Ni siquiera Llamar a tu consejo De ministros Es una decisión De una gestión inmediata Vamos a volver Al tema del congreso Yo te hablaba De los plazos Los tiempos Creo que Hasta dos legislaturas Hasta una tercera Legislatura Pueden hacer En este congreso Que viene Que leyes Se pueden aprobar Que leyes Se pueden revisar Va a haber El tema De Vizcar Lo van a llamar A Vizcarra A ver Hay una Hay una Apreciación De la ciudadanía De que Premier O primer Ministro No debería estar Ya debería haberse ido Hace tiempo Porque no sabe Seleccionar ministros Y eso es evidente Los ministros Algunos que parece Que no informan Y otros Si informaron Pero igual Los aceptaron Con procesos Abiertos En todo caso Creo que La posibilidad De poder hacer Reformas Es una Opción Que si se podría Dar La congresista Hoy congresista Carmen Omonte Manifestó Que deberían De declararse En sesión Permanente Con lo cual Puedes acortar Plazos Porque tienes Ya perdí la cuenta De cuantos decretos De urgencia Se han dado Entonces Tienen que valor Eso Y eso Hay cosas que Podemos Estar de acuerdo Pero hay cosas Que definitivamente Como por ejemplo Que haya un solo Procurador del estado La mayoría de los medios Opinólogos Se quedan calladitos Sobre este tema Peligrosísimo Es decir Todos los procuradores De los ministerios Derivan al procurador Del estado Y él es el único Que puede decir Si acusa o no acusa Y como fue designado Por la presidencia De la república El tema De muchos Hablan en campaña No sé si se dará En este congreso El tema De eliminar La inmunidad Parlamentaria Si yo creo Que eso va a salir rápido O sea Hay esas cositas ¿Saldrá o no saldrá? Que son Sale rápido la decisión Si se aprueba o no se aprueba Pero eso si va a salir rápido Porque no van a poder Hacerse Este El propio jaraquiri No, no O sea Y definitivamente La población Lo que quiere es Que es Como en todos lados Un concursista No tiene por qué Ser tan diferente A los demás Todos somos iguales Pero si es cierto Que tiene que tener Ciertos Ciertas prerrogativas Con respecto a su función Todo lo que venga Atrás del Antes de la juramentación Son delitos Que tendrán que ser Sancionados en su momento Pero son delitos Y sobre eso No puede haber protección Menos impunidad Como lo hemos tenido En el congreso anterior Entonces Lo que es Dentro de su función Sí Y algunos decían Que no podían Investigar Al clan Orellana Porque Sí Habían Colisionaba Hasta con Con amenazas Y demás Y eso es obviamente Afectación que podría Darse en la vida De un Legislador O congresista En este caso Pero Más allá de eso No tendría por qué Tener este Ahora dicen No, que hay otros países Que no tienen Inmunidad El Constitucionalista Luciano López Lo manifestaba bien claro Una cosa es El tema de la inmunidad Y otra cosa es El antejuicio político O sea Separar las cosas De manera Este Claro Y Constitucionalmente Como está establecido No soy abogado Yo provengo de la ciencia Así que No quiero meterme En ese terreno Pero sí Hay Ese tipo de reformas Por ejemplo Se va a dar Hay gestos Pero sí me han gustado Algunos gestos interesantes En estos días Que algunas bancadas Como el Partido Morado Todos los de Lima Han dicho Renuncian a su bono de instalación ¿No? La gran mayoría La gran mayoría De lo hecho De Somos Perú También ha renunciado Este Guillermo Aliaga Me parece un gesto De alguien que ingresa A la política Y que tiene un gesto Importante Siendo de Lima Siendo de Lima Obviamente Creo que Ah Y también Hay un muchacho del Callao Paul García También ha renunciado No No es Paul García El otro Son dos congresistas No recuerdo El nombre Del Partido Morado También ha renunciado Y me parece bien Que los de Lima y Callao No tengan bono de instalación O sea ¿Qué nos separa El Lima y Callao? 20 minutos Media hora ¿Qué instalación? Viven allá Se supone ¿No? Aunque algunos postulan Por el Callao Y viven en San Borja Por esta zona Por esta zona Bien Andrés Bueno Acá nos has traído Algo de la Fundación Peter Dacker Con Jóvenes del Milenio Y Centro de Gobernanza Que es la constancia De las conferencias magistrales Bueno Estamos en varias actividades Hoy es una conferencia magistral Con el doctor Álvaro López Cazorla Que ha hecho un libro Además Sobre el poder político Las relaciones Congreso Ciudadanía Articulación A eso te quería llegar ¿Tú crees Cómo deben ser Las relaciones De este Congreso Con el Ejecutivo Ahora? Porque te acuerdas Que anteriormente Era muy tirante Mucho enfrentamiento Yo creo que mejorará Sí, pero creo que Nos hemos ido al extremo O sea Una cosa es Que el presidente Los invite Y los reciba una vez Y otra cosa Es que ya estén Haciendo actividades De coordinación Que el premier explique Eso no me parece Que explique Los secretos de urgencia Cada vaca Tiene la autonomía De Analizarlos Del decreto de urgencia Y decir Estos sirven Estos no Pero no hay una mayoría Pues ahora No hay una mayoría Tienen que articular Eso es Pero ¿Quién más articular? Ese es el tema Es difícil Es difícil Es sumamente difícil Mira Si tú analizas La política nacional De modernización De la gestión pública Al 2021 Todo más o menos Como que se está cumpliendo Dentro de los ejes Transversales El gobierno electrónico Se está cumpliendo ¿No? Gobierno abierto También están avanzando Pero lo que es Articulación interinstitucional Estamos muy Muy mal ¿Por qué? A pesar que hay una secretaría En la PCM ¿Por qué? Por una razón sencilla Cuando tú articulas Tienes que ceder espacios Ceder funciones Y eso también significa Ceder presupuesto Entonces Hay ministerios Que duplican Ser político Como diría Claro Hay ministerios Que para el tema De la anemia Duplican presupuesto Tienes almiris Tienes salud Las funciones Se mezclan Hacen una muy buena Campaña En salud Y creen que el Midis Lo hizo O al revés Y son presupuestos Y lamentablemente Son presupuestos Que se dan en temas De difusión Mucha plata Se vende Para impago de medios De comunicación Y algo que también Algunos amigos Cuestionaban En estos comentarios Políticos Que hacíamos O teníamos Era de que Aparentemente Los Los gastos O pagos De consultorías Habían sido Un poco bajos El año pasado Pero enero Febrero Comenzaron a crecer Y hoy Ya ni sabemos Las cifras Entonces Se está tapando Algunas cosas A través de consultorías Favores políticos ¿Qué es esta? Yo creo que El Contralor General De la República Debe tener una acción Más importante En fiscalizar A los ministerios Y los nuevos Conocidos también Bueno Es una de sus funciones Y ahí de repente Es importante Este tipo de bancadas Este Un poco beligerantes Como Como PP Podemos Que podían También He visto fuerza Ahí en algunos De Podemos Hablemos ya Para terminar De este curso De especialización Gestión congresal Que está haciendo La Fundación Instituto Peter Duck Joven del Milenio Y oficio Por cierto Sí Ahí lo que tenía que decirte Es lo siguiente Nosotros Como institución Hemos iniciado Diversas capacitaciones Hemos hecho talleres Sobre liderazgo Que es parte De las funciones Que tenemos Gratuitos Y hoy Estamos haciendo En este caso Bajo el auspicio Del centro El centro de ganancia Que pertenecemos En alianza Con el instituto Peter Drucker Y joven del milenio Que es una organización Juvenil Que tiene militantes De varios partidos Sí, sí, sí Lo conozco Pero Lo importante Es que ellos Para estas cosas No hacen política Partidaria No se llevan agua Para sumonir A cada quien Sino que de manera Confiriente Trabajan en temas De gestión ambiental De los objetivos De desarrollo sostenible De trabajos sociales En fin Y hemos podido articular Esa es la palabra bendita Que nos debe guiar En todo camino A quienes hacemos política Articular esfuerzos Para Capacitar A quienes Quieran Ingresar O están por ingresar Al congreso Porque ahorita Están siendo llamados Algunas personas Justo en camino A esta entrevista Recibí un par de llamadas También Algunos me decían Oye, me conviene entrar No me conviene entrar ¿Qué debo hacer? No conozco nada Del congreso En fin Se tienen que capacitar No significa Porque estuve en la campaña Hice pegatinas Grité más que otro Es una competencia Pedro Lechea Que dijo que Él se puede dedicar A capacitar a los congresistas No, no No, bueno Lechea Creo que sabe Hacer buenos vinos Aunque ya dejé De tomar su marca De castigo A su conducta Política Pero Nada para decir eso Entonces en ese esfuerzo Hemos diseñado Esto Los docentes Son Todos Tienen Por lo menos Un mínimo De 5 años De experiencia En el Congreso De la República Ah, qué interesante Todos Yo puedo tener experiencia En coordinación parlamentaria Para algunas instituciones De la sociedad O para Alguna entidad Como el caso De la Mancomunidad Regional de los Santos Que estuve casi 5 años 4 años y tanto Pero Yo no voy a editar Más allá de las palabras De bienvenida O de auspicio Que hemos dado Pero sí Hemos convocado Gente que tenga experiencia No se trata De poner analistas No se trata De poner académicos Que no tienen experiencia Porque lo que necesitan Es entrar Para saber qué hacer Dentro del Congreso De manera operativa No de manera conceptual De la agenda política Ese es otro detalle Muy diferente Y en ese sentido Este Para Quienes escuchan Y también ven A través de las redes sociales Este programa Estamos dejándote Este Unos cupos Dos por uno O sea Solamente para Los Interesados Los interesados acá Pueden ir acá A la red De la República O también Al Facebook De Centro de Gobernanza Al Facebook Acá están 945 O a un teléfono Al Facebook Al WhatsApp Perdón Pueden llamar al WhatsApp 945 734 385 Para Con eso suficiente Para que se entere Un poco más De este curso De gestión Y los Bonos académicos De manera práctica Comenzamos este Este domingo Ya Pero Varios Ya inscritos Este Van a ir el día de hoy A A las conferencias magistrales Que son Actividades extracurriculares Es decir Más allá de las clases Hacemos otras Actividades extracurriculares Que van a permitir Y también haremos Como algunos ya no quieren asistir De manera presencial Haremos algunos webinars Claro Porque está con la psicosis Del coronavirus Ok Muy bien Andrés Andrés Mata Vicepresidente Estuvo con los dos Aquí en Radio Canal Muchísimas gracias Gracias a ti Rafael Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Ya Ya venimos con más Entrevistas Gracias Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Gracias a ti Rafael Gracias a ti Rafael